hola gregorios aquí tengo otro trabajito tengo estos maceteros que se hicieron con una madera reciclada de paneles que se me traba la lengua que les tengo aquí de maceteros y ahora pues les quiero dar un aire un poquillo más más frescos para el verano ya que tengo la casa en blanco y azul y bueno le he cogido y con la lija le estoy dando una pasadita para limpiarles y les voy a pintar en blanco envejecido para aquí para mi casita bueno os enseñaré el resultado y en tres sencillos pasos gregorios os acordéis de mis jardineras pues aquí están ya las he pintado para darle otro aire más fresquito ahora porque tengo bonitas las flores y aquí están las otras dos hay ahora me falta que ahora es el tiempo de crecer las flores y esas empiezan a colgar con todas sus sus florecitas de colores y queda muy bonito bueno pues este es el resultado por el otro lado bueno pues todo igual con el sol si se ve bien yo creo que sí así de cerca bueno espero que os haya gustado otra idea para poner las jardineras no sólo de madera las podéis poner en color bueno hasta luego gregorios